Hola amigos, en ocasiones anteriores les he mencionado que ustedes pueden tejer utilizando doble hebra de estambre si es que este es muy delgado. Incluso pueden utilizar tres o cuatro hebras y la verdad es que si utilizan muchas hebras de diferentes colores se ve bien bonito el tejido. Miren, por ejemplo, yo tengo este estambre que está recomendado para agujas del número 4. Sin embargo, esa numeración para tejer en telar queda muy delgadita. Entonces yo lo que hago usualmente es trabajarla con doble hebra, porque tengo mucho de este estambre y no puedo desperdiciarlo. Muchas veces compramos el estambre incorrecto o ya lo tenemos pero es la numeración incorrecta. Son muchísimas las razones las cuales nos llevan a tejer con dos o más hebras. Pero lo importante es que utilicemos el material que tenemos sin preocuparnos de que nuestro tejido no nos quede bonito. El tejido debe quedar firme, no deben quedar huecos, porque incluso si lo has escalado deben verse bien las puntadas. No debe quedar aguado y para eso tenemos que utilizar el estambre correcto. Si vas a utilizar tu telar de madera con clavos de metal te recomiendo que utilices un estambre mínimo del 5. Si vas a utilizar tus telares circulares, ahí tiene que ser uno todavía más grueso. Lo mismo si utilizas el telar rectangular de plástico. Para evitar que tus hebras se enreden te recomiendo que solo vayas utilizando el estambre que vayas a sacar. Es decir, no jales muchísimo hilo, velo jalando conforme vayas tejiendo. A veces se enreda el estambre, a mí me ha pasado, pero no te preocupes. Solo sostén tu tejido, deshaz el nudo y continúa tejiendo. Mantén tus deditos lo más cercano que puedas al telar, porque estas hebras tienen que mantenerse juntas. No puede quedar una aguada y la otra firme. Porque realmente no es una sola hebra, son varias. Así que eso va a ayudarnos que no se nos vayan a enredar. Y recuerda que como estás utilizando dos hebras, tienes que subir dos puntos. Obviamente si utilizas tres, subes tres. Y si utilizas cuatro hebras, pues subes cuatro puntos. Es más fácil localizar qué hebras tienes que subir cuando utilizas colores distintos. Es más fácil que te confundas si estás utilizando un solo color. Pero realmente no sería grave si no subes las hebras correctas. Pero procura no equivocarte. Lo que yo a veces hago es que cuando tengo una sola bola de estambre de un color. Agarro la punta del inicio y la del final y trabajo con esas. Pero si tienes muchas bolas de estambre, pues entonces solo utilizas el inicio de cada una de las bolitas. Y la verdad es que se nota un montón la diferencia. Miren, aquí tejí con una sola hebra. Vean cómo quedan bien, bien separados los puntos. Y aquí lo tejí con dos hebras. Se nota un montón la diferencia. Y es el mismo estambre. Estambre de numeración cuatro. Aquí está más de cerca. Vean qué separados se ven. Queda bien aguado el tejido. Y aquí se nota muy bien el patrón. Gracias. Gracias. Gracias.